Bienvenidos a Spanish for Spain, yo soy Reyes, y esta semana uno, bueno, esta semana en realidad no, hace un par de semanas creo, uno de los estudiantes de Spanish for Spain, llamado Mapo, en su cuenta de YouTube, realmente no sé si ese es su nombre, intuyo que no, me dijo Reyes, ¿por qué no bailas un poquito? Así que, bueno, siempre me parece una buena rutina bailar para desinhibirnos, para perder la vergüenza, para dar un toque de alegría, un toque lúdico a las lecciones, así que antes de empezar esta lección sobre subjuntivo, imperfecto de subjuntivo, más o menos básica, me voy a pegar un baile. Ahora que ya nos hemos pegado este baile, que yo también os recomiendo que lo hagáis, si no lo habéis hecho, parad el vídeo y pegaros un bailecito antes de empezar la lección de español, vamos a ver, ahora sí, usos del subjuntivo, de imperfecto de subjuntivo, usos básicos, ¿vale? Oye, ¿tú te acuerdas qué notas sacabas cuando eras pequeño e ibas al cole? Pues la verdad es que no lo sé, pero era normal que suspendiera los exámenes. No me digas, pues yo era normal que aprobara. Tampoco es tan difícil, vaya, solo tenías que estudiar un poquito. Pues yo creo que ni aun estudiando hubiera aprobado los exámenes. Tú, claro, tú siempre estabas estudiando, siempre haciendo los deberes, estudiando, bueno, eras el niño bueno, el niño bueno. Yo en cambio siempre andaba metiéndome en líos y peleándome con otros niños. Me acuerdo, me acuerdo una vez que me rompieron el hueso de la nariz, ¿te acuerdas? Era normal que te rompieran algo, si siempre andabas metido en problemas. Siempre me fue fácil meterme en líos. Todavía te resulta fácil meterte en líos. No te voy a decir que no. No puedes decir que no, vivimos juntos. El primero que vamos a ver es valorar, valorar, vamos a aprender a valorar con lo imperfecto de subjuntivo. Lo vamos a hacer en pasado, porque el imperfecto de subjuntivo se relaciona mejor o se circunscribe en muchas ocasiones al pasado. Entonces, yo digo, era normal que suspendieras el examen. Era normal, porque no habías estudiado, ¿vale? Igual que digo, era normal, es una valoración, puedo utilizar otros adjetivos. Era lógico, era pertinente, era difícil, era bueno, era malo, que, más imperfecto de subjuntivo, y la acción que ocurrió en el pasado. Vea qué jugadica, mira, mira. Toma, toma, por aquí, ¡toma! Perdona, 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 perdóname, no creí que fuera a darte. Pues si no creías que fueras a darme, ¿para qué jugabas con la pelota? Ya, ya lo sé, pero es que no creí que impactaría en tu cara, y yo no creí que fueras tan tonto como para jugar con la pelota en casa. Sorpresa te da la vida. Un día de estos, Pepe, un día de estos, un día de estos, Pepe... También utilizamos el imperfecto de subjuntivo para oraciones negativas en las que no creímos que algo vaya a ocurrir. Y ese negativo porque en positivo no funcionaría. Creo que, o creía que estuviera... Esa combinación no es probable. El verbo creer lo vamos a usar con negación, para que vaya subjuntivo con él, tanto en presente como en pasado. Lo que ocurre es que, como vemos imperfecto de subjuntivo ahora, pues nos enfocamos, nos centramos en este, en este tiempo verbal. Pero el verbo creer no puede ir en positivo con subjuntivo, pero sí en negativo. No creí que estuviera durmiendo. Llamé a su casa, pero no creí que estuviera durmiendo. Luego, obviamente, claro, estaba durmiendo, y yo no quería molestar, pero a priori no creí que estuviera durmiendo. No, Pepe, es para mí. ¿Y ahora? ¿Ahora es para mí? ¿Es para mí el teléfono? No, Pepe, es para mí otra vez, un compañero del trabajo. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, Luis? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Es para mí? Sí, esta vez es para ti. ¿Quieres que lo coja? No, no, pásamelo, pásamelo. ¡Dámelo! ¡No! ¿Sí? No, no, aquí no vive ningún Pepe, no, yo no soy Pepe, no, se ha dio equivocar. Venga. ¿Y de quién esperas una llamada con tanta ansia? Es una chica del centro comercial con la que intercambié el teléfono y, bueno, deseaba que me llamara, pero no, no me llamaba. Deseaba, deseaba, deseaba. Yo, yo deseaba casarme con Scarlett Johansson, pero cada día que pasa es más improbable que me acabe casando con ella. ¿Sí? Pues yo también deseaba que Scarlett Johansson se casara conmigo, pero lo tienes, lo tienes jodido, chaval. Porque si tiene que elegir entre tú y yo, no hay color. No sé si veías el pájaro loco, pero yo sí. Bueno, vamos a ver una cosa, también utilizamos el imperfecto del subjuntivo para, para desear en pasado, en pasado. Deseaba que le llamara aquella chica, sí, sí, deseaba, fervientemente deseaba con una gran pasión, un deseo enorme que aquella chica le llamara. Deseaba que le llamara, pero finalmente no pudo ser. Bueno, pues con el verbo desear, para indicar deseo en el pasado, después de ese deseo que usamos imperfecto de subjuntivo. Por cierto, no sé si lo sabéis, pero cuando un tiempo verbal en español es imperfecto, es que todavía no ha acabado. Aunque haya acabado, pero el matiz es que no sabemos si ha acabado o no es importante. Eso. Oye, Pepe, el otro día fuiste al médico, ¿verdad? Pues sí, tengo malestar en la barriga y quería que me hicieran algunas pruebas. ¿Y qué te dijeron? Me tienen que hacer pruebas, pero me recomendó que evitara las bebidas con gas. ¿Y no te recomendó que evitaras la comida basura, la comida grasienta, que tú comes mucha comida basura? Pues sí, ahora que lo dices, sí, también me recomendó que no comiera comida basura. Bueno, pues ahora hay que cuidarse, ¿vale? ¿Te apetece que nos hagamos hoy unas ensaladas para comer así algo ligerito? Mejor llamamos al burger y nos hacemos unas hamburguesas. Pero Pepe, tío, si el médico te recomendó que no comieras comida basura. El Burger King no es comida basura. ¿Cómo? Lleva tomate, cebolla, queso, ¿lleva queso también? Recomendar, tengo una recomendación para vosotros, una recomendación, y es que utilicéis el imperfecto de subjuntivo para recomendar en pasado. Esa es mi recomendación. Le recomendó que fuera al dentista, porque le dolía una muela, tenía una muela picada, tenía un color raro, extraño, no era blanca, en alguna parte de la muela, y entonces le recomendó que fuera al dentista. Ey, Pepe, ¿y qué tal el otro día la cita con la chica del trabajo esa que me dijiste, cómo se llamaba? ¿Sofía? No sé, ni bien ni mal. ¿Y qué hicisteis? Pues cenamos en un restaurante vegano, porque Sofía es vegana, y me pidió que fuéramos a un restaurante vegano, y tengo que reconocer, tengo que reconocer que la comida no estuvo nada, pero que nada mal, me sorprendió gratamente. ¿Qué hicisteis? Me pidió que la acompañe a la casa. ¿Y qué hicisteis después? Me pidió que subiera. Ah, bueno, esto está bien, ¿qué pasó después? Pues subimos, entramos a su casa, y me pidió que esperara que iba a ponerse ropa un poquito más cómoda. Qué guay, ¿no? ¿Y se puso algo sexy? Se puso un chándal. A mí, a mí sí que me parecía sexy, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, se puso un chándal. ¿Qué pasó después? ¿Os enrollasteis? Me pidió que le echara una mano con algo. O sea que hubo sexo. Qué va. Me pidió que le ayudara con un grifo de casa que se le había roto y tenía que cambiarlo y no sabía, que no sabía muy bien cómo cambiarlo. Entonces, pues nada, pues le ayudé a cambiar el grifo. Pero, ¿qué te iba a decir yo? No ha quedado en llamarte para ver cómo, bueno, pues si hay otra cita o algo. Me dijo que si la semana que viene podíamos quedarlo otra vez, que se le había roto, se le había roto el pestillo. También hacemos peticiones en el pasado con imperfecto de subjuntivo. Me pidió que la recogiera a las siete de la tarde. Y es una petición, porque usamos el verbo pedir. Me pidió. Bueno, pues con ese me pidió que, ¿vale? Fijaos también que hay dos sujetos diferentes. Me pidió ella, me pidió a mí que yo, otro sujeto, la recogiera. Esto suele ocurrir mucho también en subjuntivo. Imagino que estaréis al tanto, porque es un aspecto básico del subjuntivo, pero, como esta lección también es básica para recordar, o bien para aquellos que empezáis con el subjuntivo, pues yo creo que es bastante sencillo, simple los usos, no nos complicamos. Yo el subjuntivo siempre recomiendo ir paso a paso, interioriza un aspecto del subjuntivo y úsalo, pero no te cedes, no te obceques, quiero aprenderlo todo, quiero saber el subjuntivo ya, quiero usarlo a la perfección. No, hombre, no, el subjuntivo solo lo usan a la perfección casi todos los nativos, y es porque están en contacto continuamente con la lengua. Pero entenderlo no siempre es posible, porque ni siquiera yo, a veces, entiendo al subjuntivo. Oye Reyes, ¿tú crees en el poder de la sugestión? Hombre, la sugestión existe, hay muchos estudios que lo confirman. Y tú crees que si deseas algo, ¿vale?, si tú deseas algo con mucha intensidad, se puede cumplir. A ver, yo creo en la sugestión, pero no creo en los milagros, todo tiene un límite. Es que el otro día, el otro día vi una peli, ¿vale?, y el protagonista de la peli, ¿sabes?, se autoconvenció de que si deseaba algo con mucha fe, pues podía cumplirlo, ¿no?, y podía mover cosas, podía hacer cosas mágicas, ¿sabes?, yo en realidad pienso que sí, que si tú lo piensas mucho y te lo crees, puedes hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué podrías hacer sugestionándote? Yo pienso que es probable, fíjate hasta qué punto estoy convencido que, yo pienso que si aquí hay una piscina, yo pienso que salto y me meto en una piscina, hombre. Fíjate lo que te digo. Ni de coña. Pues yo creo que es probable que me dé un baño en la piscina. Ni de coña. ¿Que no? Espero y verás. Es probable que te rompas el cuello si lo haces. ¿Qué va? Mira, 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 mira. ¡Epe! No quiero acabar la clase de hoy sobre aspectos básicos del imperfecto de subjuntivo sin recordaros uno de los usos más apegados al subjuntivo, a todos los tiempos del subjuntivo, no importa cuál sea, presente, imperfecto, pluscuamperfecto, no importa. Porque la probabilidad es un aspecto que podemos vincular fácilmente, que podemos reconocer dentro de la esencia del subjuntivo, la probabilidad. Entonces, en pasado, diría, es probable, es probable que hoy comamos... No, no, hoy ya... ¿Veis? Esto va bien, porque si yo digo es probable, es presente el subjuntivo, obviamente. Entonces, era probable, era probable que hiciera pasta de comer. Chicos, chicas, tengo que dar la clase por concluida, aunque sé que os gustaría que continuara horas y horas hablando del español, porque sé que sois unos grandes estudiantes y que sentís una pasión, una pasión inacabable por el español. Entonces, yo lo dejo aquí, pero os recomiendo que os suscribáis, que lees al like, que compartáis, súper importante, no puedo recalcarlo lo suficientemente... No puedo recalcarlo lo suficientemente nunca, porque es muy importante que interactúes con el canal, para que el canal siga creciendo y yo esté motivado, ¿vale? Todos tenemos que estar motivados cuando aprendemos lenguas. Entonces, os suscribís. Y además, tengo otro canal que es 5 minutos de español, en el que yo os dejo el enlace en la descripción de este vídeo, ¿vale? Para que, pues oye, 5 minutitos de español, lecciones rápidas, así, pildoritas, es como un almuerzo, un picoteo, un piscolabis de español, ¿vale? Os suscribís también a ese canal, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, os quiero, cuidaos, chao.